La próxima nota la presentamos desde el Club Regatas Corrientes. Es una apuesta que se puso en marcha gracias al apoyo de la institución, gracias a toda la dirigencia, a la comisión directiva del club, a la subcomisión, a los padres que colaboraron. Hace tres años que no se corría aguas abiertas en la institución y bueno, esta es la segunda fecha, buena convocatoria. Esperamos que la tercera fecha, el 23 de febrero, sea mucho mayor. Rodrigo, contanos un poco la modalidad de este agua abierta temporada 2013. Es un circuito bollado, contanos cuáles son las especificaciones concretas de la competencia. Bueno, consta de tres fechas, ya se corrió una, esta es la segunda. Los nadadores deben completar dos etapas, al menos de las tres, para la premiación final. Es por acumulación de puntos, el circuito es bollado frente a la playa de la institución. Cada vuelta tiene un recorrido de 400 metros. La primera etapa fueron de seis vueltas, la segunda son siete vueltas y la tercera va a ser de ocho vueltas. Bueno, contamos con el apoyo de la prefectura que hace el apoyo logístico, de seguridad. Las embarcaciones de la institución, que están apostadas en lugares estratégicos por cualquier emergencia. Contamos con una carpa sanitaria, la mesa de control y todo el personal de la institución que está a disposición de este evento. Rodrigo, me imagino una gran satisfacción también porque hay nadadores de Chaco, Formosa, Corriente y Norte de Santa Fe. Así es, es más, tenemos gente de Buenos Aires que ha venido a competir. En la primera fecha tuvimos tres competidores de la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad contamos con uno, los otros dos no pudieron participar. Pero es cierto, tenemos competidores de Formosa, también tenemos competidores de Goya que se han sumado, tenemos competidores del Norte de Santa Fe, del Chaco de Resistencia y tenemos la particularidad que la mayoría de los nadadores que están compitiendo hoy acá, terminada la competencia, van a viajar a la ciudad de San Justo, Santa Fe, a competir del Nacional Promocional de Natación de Piletas Cortes. ¡Gracias!